Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Erizo El podcast oficial de www.sonicparadix.net Transmitido como siempre a través de nuestra página web Así es, un nuevo podcast, no han pasado 10.000 años Estamos acá nuevamente con todos ustedes Y vamos a ir rápidamente a saludar a quienes están con nosotros Ustedes ya me conocen, soy Jack Wallace y no estoy solo, estoy con Nir Mugen Nir Mugen, ¿cómo estás? Una vez más acá ya para disfrutar de otros podcasts Que esta vez lo vamos a hacer de una manera más seguida Y con muchas ganas para hablar de todas las noticias de Tony Así es, también está con nosotros la infaltable Ashley de Dragon Ashley, ¿cómo estás? Señor, te he sacrificado un conejo Vicente para que podamos llegar a todos a tiempo Pero estamos Muy bien, también está con nosotros Rancar ¿Cómo estás hoy? Pues aquí preparado como siempre Genial, y también está con nosotros el día de hoy un invitado Ah, porque hace tiempo no teníamos invitados en este programa Pero ya tenemos un invitado Quien tuvo la suerte de ir a la fiesta 25 aniversario de Sonic Y nos va a estar contando su experiencia, cómo lo pasó Qué le pareció el Sonic Mania, por supuesto Y todo eso, está con nosotros hoy Juan, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a la Hora del Erizo Hola, mucho gusto, la verdad estoy muy emocionado De hecho, tan emocionado como fue la fiesta del 25 aniversario Mi corazón está latino muy fuerte Gracias Estoy como un fanboy aquí Gracias, Juan, de verdad No, al contrario, gracias a ti amigo por haber venido Para contarnos tu experiencia del 25 aniversario Ya que fuiste el único del grupo que asistió a esa fiesta Queremos nosotros, como fanboys de Sonic, contarte O preguntarte más bien la experiencia que tuviste Para que nos cuentes y ahí nos emocionamos y chillamos entre todos Muy bien Entonces, Juan, mientras nosotros estábamos ahí en nuestro hogar, ¿cierto? Viendo la transmisión oficial y sufriendo con los problemas de estática y los cables Tú estuviste ahí directo en vivo en lo que fue la fiesta 25 aniversario de Sonic Cuéntame desde el principio ¿Cómo se dio esta instancia de poder ir a la fiesta aniversario? ¿Cómo llegaste? ¿Te costó mucho llegar? ¿Cómo estuvo la entrada? Cuéntanos más o menos el principio de cómo se gestó todo esto de tu visita Muy bien, mira Para comenzar, no todo fue color de rosas en el sentido de llegar aquí al edificio Ya que en un inicio tuve que... Yo soy de México, para comenzar Tuve que cruzar la... pues Estados Unidos Y fue un poco tedioso, fue cansado, después me fui en tren Pero por fin llegué, la fiesta iniciaba se supone que a las 6 de la tarde Pero llegué a las 5.50 Justo antes de que comenzara Ya cuando llegué estaba un poco cansado Pero pues la emoción, los ánimos eran mucho más que el cansancio Que estar cansado Y pues dije, muy bien, esta fiesta se va a terminar en la noche Entonces creo que voy a tener que buscar un lugar donde dormir Y fui ahí cuando me fui corriendo a un hotel, un hostal, tratar de conseguir un lugar Pero al final no tomé en cuenta que era la semana del Comic Con, me parece Sí, pues, sí Ajá Uf, y vaya, sí ve San Diego Ahí mismo Sí Y pues, entonces llegué Llegué y el cuarto más pequeño que tenías que compartir con demás personas Estaba en 120 dólares Y por la situación del tipo de cambio de moneda aquí en mi país Dije, no, pues creo que me voy a quedar a dormir ahí en el tren A ver qué voy a hacer Pero yo no me pierdo Yo no me pierdo de la fiesta de aniversario Y pues ya Cuando llegué al principio al edificio House of Blues, me parece que se llama Sí, House of Blues Ajá Cuando llegué, la fila estaba Era una vuelta completa a la manzana Y las manzanas eran muy, están muy grandes ahí en San Diego Y pues dije, bueno, me voy a tratar de buscar el hotel Y de regreso pues ya me formo Pero cuando voy llegando ya era una vuelta y media Ya había crecido la fila para iniciar Básicamente, pues me formé, me formaron ahí Yo al principio pensaba que iba a ser rápido Pero no, la fila, estuve una hora haciendo fila Una hora Uf, una hora Así que, ajá El lado bueno es que Miren, no Yo no hablo muy bien el inglés Sí lo hablo, sí lo entiendo Pero mi acento está un poco No lo hablo al 100% Pero lo bueno es de que Como todos los de ahí somos fans de Sonic Yo pienso que la lengua principal es ser fan Y es por eso que con las personas que estaba ahí enfrente Me empecé a convivir Y como, así como con ustedes Me sentí como si ya nos conociéramos de años Y pues estuve platicando con ellos Y me platicaron de otros eventos Que la persona con la que estuve hablando Me dijo que ha habido los eventos de Sonic Boom Y le comenté que si creían que iba a tener la oportunidad De que me firmaran algunos artículos que me lleven Me llevé el juego de Sonic 3 El juego de Sonic Adventure 2 Y algunas que otras cosas Y me dijeron No creo pero puede que sí Al final pues sí se pudo Pero pues ese fue el inicio El inicio fue hasta la fila Ya al momento de que llegué a la fila Me di cuenta Digo a la entrada Me di cuenta de por qué fue tan tardío Por qué se tardó más de una hora Fue porque al momento de llegar Te revisaban si no tenías algún arma Si te quitaban pues todas las cosas Como si fuera de aeropuerto Te revisaban con máquina y todo Y eso era muy tardado Creo que es por lo mismo Que hace como una semana anterior al evento Estuvo lo de la Creo que fue una Unos delincuentes mataron unas personas A un bar gay me parece No estoy muy informado Pero sí estuvieron La revisión estuvo muy fuerte Hay harta seguridad entonces Sí, exacto Los alentados de Orlando Exactamente Bueno Juan Entonces por fin te revisaron Que se yo Pudiste entrar ¿Entraste cuando todavía Estaba tocando Hyper Potions O ya se había acabado eso? Ah, cuando estaba tocando De hecho estaba Como a la mitad de la fila Y lo curioso es que Cuando estaba a la mitad Estábamos justo en la parte Atrás del edificio Y se podía ver dentro de él Porque tiene dos entradas Una por el lado este Y otra por el lado este Ok Y cuando estábamos en esa parte Algo que bueno que lo mencionas Porque recordé algo que pasó Que me dio mucha risa En la parte de adentro Estaban unos reporteros Eran de la prensa Y era una muchacha De la prensa Junto con el camarógrafo Y nos preguntó A nosotros Directamente Me dijo Oye una pregunta Este muñeco Estaba señalando Un muñeco de Knuckles Y dijo Este muñeco Es amigo de Sonic Y todos los de ahí Nos quedamos Con cara de pues No lo conoces O qué Y me dijo Y ya le dijeron Que pues que sí Que era parte de la franquicia Y dijo Oh gracias Y ya empezaron Su grabación Y sentí como que ¿Por qué mandan de la prensa Gente que ni siquiera Conoce nada de la franquicia? Como algo básico De saber que este personaje Es parte de la franquicia Pero pues Pues sí La verdad Si empezaron a tocar Hyper Potion A la mitad Y nos estábamos Entusiasmando mucho Algo Algo curioso Es de que Como mi compañero Enfrente con el que les comenté Que estaba hablando Tiene internet de banda ancha En su celular Empezamos a ver el streaming Haciendo fila Muy bien Genial O sea que ahí empezamos a ver Y nos empezamos a A perca Parece que perdimos a Juan Se ha ido Se lo llegó al señor Ah Ahí sí Hola Ok Ahora sí Ya Cuéntanos en lo que estaba ¿Por qué te perdiste? Dale Y disculpen Disculpen que hable muy rápido Nomás que les comenté Que no tengo mucho tiempo Pero estoy emocionado también Por eso hablo muy rápido No es que te perdimos un rato No te escuchamos Pero ahora sí dale Estaban viendo el streaming Nos contabas Ah sí Ah sí Estábamos viendo el streaming Y pues ahí No se escuchaba mucho Pero alcanzamos a ver el trailer El primero de Sonic Mania Ah muy bien Y pues La primera reacción De los fans Que estaba así alrededor Estaba Algunos decían Ah yo pensaba Que el juego iba a ser Sonic Adventure 3 Y puras de esas Pero yo me emocioné mucho Yo estaba contento A la vez decepcionado Que no lo vi en vivo Adentro Pero Pero estaba muy contento Que Que anunciaban algo Que Que Muchos de los fans Estaban pidiendo Y Y pues la verdad Sí me emocionó Y ya por fin Llegué a la A la entrada Donde me revisaron todo Mi mochila Ah Y todo Y lo primero que te dan Es una bolsa Ah Una bolsa Con el logo del 25 aniversario Y con muchas cosas adentro Que la verdad Me Me puso muy contento De que nos regalaran Muy bien Sí Daban una bolsita Con regalo Incluyendo ese flyer De los pancakes También Un clásico Exacto Sí 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 Eso estuvo genial Bueno amigo Y pudiste entrar Cierto A la fiesta Pudiste comer totinos Me imagino Era el oficial De la fiesta Pero yo te quiero preguntar ¿Pudiste jugar Sonic Mania? Que estaba ahí De Sinceramente No lo pude jugar Ah Por 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 varios motivos Una No había comido Desde 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 que hice la fila Para pasar a Estados Unidos O sea que Desde la mañana Había comido Y fui directo Por los Chili Dogs Ah muy bien Excelente Fue lo primero que hice De hecho te De hecho estaba muy contento Que mira A mí el boleto Me costó Veinticinco dólares La La entrada Más el IVA Fueron como O el tax Fueron como Treinta dólares Con cualquier Ítem que te regalaron En la bolsa Ya estaba pagado el boleto Para comenzar Pero con el buffet Que nos dieron De Chili Dogs Los que pudieras comer Y aparte Tres bebidas De las que tú pudieras Pedir Si eras mayor de edad La verdad Fue súper pagado Ya Ya con el simple hecho De lo que nos regalaron Ya fue pagado Pero todo lo demás Que hubo en la fiesta Fue Fue un extra Y la verdad Estaba muy contento Y comentando De Sonic Mania No lo pude jugar Pero si estuve viéndolo Como Bobamente O leilamente No sé cómo explicarlo Mirándolo Mirándolo fijamente Porque si estuve ahí Como 15 minutos Viendo a las demás Gente jugar No lo jugué Porque había mucha fila Y ya no alcancé Pero La verdad Vi que la gente Se la estaba pasando Muy bien La gente estaba haciendo fila Y la verdad Estaba interesado Por el juego Genial Oye No sé si Otros chicos Quieren hacerte una pregunta También Porque esto ha sido monólogo No sé si hay alguien más Quiero preguntar De los chicos que están acá A Juan ¿Su experiencia en la fiesta? Yo quiero preguntarle Me comentaste Que tenías algunas curiosidades Que contarnos De cosas que hablaste Con los developers Y tal ¿Qué fue lo que te dijeron? Ah claro Claro Mira Después de que ya comí Vi ahí el Sonic Mania Y también el carro Honda De Sonic Me bajé directamente A tratar de conseguir Las firmas Para mi autógrafo Para mis juegos Y pues Hice una fila De una hora Aproximadamente Para Para tratar de llegar Con Jun Senue Y con Y con Johnny Ah ya Con Johnny y Johnny Crash 40 Ya Ajá ¿Cómo? Johnny y Johnny alcohol De hecho Qué bueno que lo comentas Estaba muy contento Se veía muy muy contento Sí, sí, se veía Lo veíamos también Nosotros Sí Sí Genial Bueno entonces Esto es una hora en la fila Ajá Y bueno Una hora para la fila De los actores de Sonic Boom Y otra hora para la fila De Clutch De Clutch 40 Y La primero Lo primero que me percaté Hablando de De los actores de Sonic Boom Es que al momento de llegar A Apenas y alcancé Ya que Lo primero que noté Es que el actor Roger Craig Smith Se levantó de la nada Y al parecer No sé No sé No quiero juzgar Pero se vio como que No le importó mucho Y la gente empezó No, no Tenemos más de una vez esperando Y él No, tengo que Irme a comer Y se levantó Como si nada A diferencia De él El actor Mike Pollock La verdad No sé cómo sea Él como persona Pero ahí me dio Muy buena impresión De que De que es muy buena persona Muy buen actor Ya que Él se Antes de pararse Los demás actores se fueron Todos se fueron Y fue el único que se quedó Y dijo No le digan a Sega Y dijo Con la voz de Eggman Con la voz de Robotnik Empezó a hablar Y dijo No le digan a Sega Porque me pueden despedir Pero Pero me voy a quedar aquí Unos 15 minutos más ¿Ok? Y los fans Estábamos muy contentos De que Él se esperó Y me firmó Mi Eggman de peluche Y Y fue muy Muy buena Muy buena impresión Que me dio De que es un Muy buen Trabajador Muy buen actor Y pues se quedó Con nosotros Y nos firmó más Y estaba jugando Con los fans Y estaba tomándose fotos Y como dice Ashley La otra parte Es Jun Senue Algo que le quería Comentar a todos Es de que Me impresionó Que me respondió Una pregunta que le hice No habló mucho Ya que No es del tipo de persona Que habla mucho Pero al momento De que me tocó Que me firmara Quería que me firmara El Sonic 3 Y el Sonic Adventure 2 Le pregunté Oye Jun Este Obviamente en inglés Le pregunté Este juego de Sonic 3 Fue el primero En que participaste En Sega Fue el primero Que hiciste un soundtrack O participaste En el soundtrack Y me volteó a ver Y me dijo Me dijo Fue así literalmente Me dijo Fue de los primeros Pero fue un proyecto Muy muy corto La verdad No fue gran cosa Así me dijo Y me quedé impresionado Como Me lo dijo contento No creo que me lo dijo Muy seriamente Pero le vi Las vibras De que era una persona Muy Muy ¿Cómo se le llama Cuando no eres presumido? Ah Muy humilde Ajá Ándale Ajá Me lo dijo De una manera Muy humilde Y me firmó Mis dos juegos Y le dije Dos veces le di la mano La verdad Me vi muy fanboy Y le agradecí Y me regaló Una de sus plumillas O ¿Cómo se llaman? Donde toca la guitarra Ah Una de sus uñetas Sus uñetas Ándale Ajá Una de sus Y la verdad Estuve muy contento Que me respondió Y que me dio su opinión De que el juego de Sonic 3 Para él a lo mejor No fue Un gran proyecto Pero me lo dijo De una manera muy humilde Y se lo agradecí mucho Sí Muy suave Recordemos que Sonic 3 Tuvo que hacerse rapidito Porque el soundtrack Que había antes Hubo que reemplazarlo Por circunstancias de la época Así que Claro Se entiende que Se entiende que Te haya dicho eso Muy bien Bueno Ahora En este momento Ashi está fangirleando Porque le confirma Que John Cena Es una persona muy humilde Recordemos que Ashley Adora con su vida John Cena Muchos Aparte de eso Tengo más información Sobre él Porque También debo ligeramente El tema Cuando acabe Nuestro invitado De contar sus inscripciones Contaremos también Las impresiones De Summer of Sonic Que Rakari y yo No fuimos Pero tenemos unos amigos Que sí fueron Y nos han estado contando cosas Y las contaremos Muy bien Yo tengo una denuncia Que hacer Con un integrante De este programa Con respecto a Summer of Sonic Lo vamos a conversar En exclusiva La polémica Está instalada Esta semana En este podcast Y ya van a ver por qué No, pero hablando en serio Estamos con Juan Que nos está contando Su experiencia De Summer of Sonic A ver Para entender Porque no sé Si entendí muy bien Entre los actores De doblaje Entre Crash 40 ¿Estuviste haciendo Como tres horas de fila? Exacto Fueron dos horas de fila Uno para el de Sonic Boom Y otro para el de Crash 40 Genial Y antes de que se me acabe El tiempo Quisiera comentar Algo más de June Que me pareció interesante Al momento en que Estaba haciendo fila Yo me quedé En los primeros cinco Que ya casi me tocaban Que me firmara Mis ítems Que me llevé Mis Sonic 3 Pero antes de eso Johnny Y June Dijeron Ah no Primero fue June Dijo Tengo que irme Porque Sega Me está hablando Fue el momento Que salió En el Ahí en la presentación Junto con Aaron Weber Y dijo Tengo que irme Pero voy a volver Confíen en mí Bueno Eso dijo Él no lo dijo Literalmente Lo dijo Lo dijo La manager Que estaba ahí Controlando la fila Dijo Él va a volver June va a volver Y por favor Confíen en que va a volver Y Johnny sí Johnny sí se veía Muy platicador Muy contento Dijo Sí él es amigo Él va a volver No se preocupen Y estaba ahí En la fila Digo ahí firmando Y dijo Y dijo Y dijo la manager Los que quieran Firmar tan solo De Johnny Pasen Y si no Esperen a June Pues yo lo esperé Entonces lo esperé Ya en el momento En que él llegó Johnny se levantó Y se fue Lo curioso es de que Trajo a sus hijos Trajo a sus hijos De Johnny Y los hijos Se quedaron ahí En las sillas De los que están firmando Entonces se levantó Y ya nomás se quedó June Y en ese momento Después de que ya me firmó Y que me dijo Lo que les acabo de comentar Pasó el trailer Del Project Sonic 2017 Ya Y había muchas pantallas Me tocó verlo por pantallas Afortunadamente Pero como yo estaba Haciendo fila Para la firma De June Senua Me tocó ver su reacción Al momento De que anunciaron El nuevo juego La reacción de él Fue Fue Dijo Esperen Lo hizo con la mano Nomás dijo Por favor esperen un momento Y ahorita continuamos Las firmas Y él volteó A ver a la pantalla Porque estaba justo Detrás de él Y Y todo ese minuto Que se fue Que fue el trailer Él Él vio muy firmemente La pantalla Y le puso mucha atención Se me hizo muy curioso Porque me dio a entender De que De que Le importa De que le importa Este nuevo proyecto De Sonic 2017 Y me dio a entender Que tal vez Tiene algo que ver Y Y va a participar En este proyecto Muy bien Ahí Lo que habíamos dicho En unos podcasts anteriores Puede ser que sí Ahí nuestro amigo Juan Nos lo está Casi confirmando De que No se no Podría estar involucrado ¿Qué opinas Ashley Y de esto? Eso que Ya no solo Que se involucrado Es que Yumi es fan de Sonic Claro Yo creo que De los que trabajan En la franquicia Es el fan Más Más cercano A nosotros Más pareció Lo que sería Un fan normal De la calle Y claro Le estaría flipando Obviamente Como todos Muy bien Oye Juan Otra de las preguntas Que tenía Bueno No pudiste jugar Sonic Mania Pero pudiste jugar Por ejemplo Sonic Moon Fire and Ice Que también estaba ahí O tampoco Lamentablemente No pude Ya cuando Cuando terminó Lo de las firmas Fui allí A donde estaba El concierto Bueno El evento Y pues de ahí Ya se despidieron Aaron Weber Se despidió Y la verdad Fue muy emotivo Ver ese Ese ending Que pusieron Tipo Sonic 3 Que pusieron Ahí en la pantalla Y Y todos Estaban muy felices La verdad Todo el ambiente Estaba muy feliz Y Y muy contentos Muy emocionados Y Y estoy muy agradecido Con SEGA De que se dé El tiempo Para hacer eso A diferencia De otras compañías Que por ejemplo Tengo una amiga Que es fan de Nintendo Y de Zelda Y que dice Oye Porque a mí A mí no me dio Una fiesta de Zelda Si también cumplió Aniversario Y le digo Pues no sé SEGA En ese aspecto Por lo menos Nos tiene un poco Más chiqueados O consentidos Si Nintendo Saludos a todos Los fans de Metroid Ah Si Esta semana Esta semana Saludos a los fans De Metroid Esta semana Tuvieron una noticia Muy alegre Para todos Bueno La otra vez ¿Vean un tweet Que iba en relación Con aniversario? Juan ¿Qué tal? ¿Algún saludo Que quieras mandar Antes de irte? A la gente Que escucha el podcast Pues la verdad Quisiera saludar A mi novia Miranda También a mis seguidores De mi canal De mi canal de YouTube Fami y Albaso Y la verdad Estoy muy agradecido Con todos ustedes Jack La verdad Muy buen conductor Siempre te he escuchado Y me gusta Que sabes manejar Bien la conducción Gracias Ashley Me gusta mucho Como Pones mucho humor A los podcasts Cada vez que Mencionas a Sonic 2 De 8 bits O al Sonic 2006 Me hace Me hace reír Y me hace más Más llevadero el podcast Y Y Raka Te agradezco Por tu objetividad Ya que eres De los pocos fans Que junto a nosotros Que ve las cosas De manera objetiva Y veo tus Tus escritos Que haces en la página De Sonic Paradise La verdad Concuerdo Muchas de las veces Con todo lo que tienes que opinar Y muchas gracias A todo el equipo Muchas gracias A todo el equipo Y gracias por compartir A todos En esta comunidad De Sonic Muchas gracias Genial Oye Juan Gracias a ti De verdad Que estés muy bien Y gracias por venir Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Muy bien Ahí estaba Juan Que compartió su experiencia De la fiesta 25 aniversario Con nosotros Muy bien Oye Estabamos cierto Comentando la fiesta 25 aniversario Ahí Que En la que estuvo Nuestro amigo Juan Y La verdad Yo quería preguntarle Su experiencia Con respecto a los juegos Pero lamentablemente No pudo jugar Ahora Comentamos la fiesta 25 aniversario Recién con Juan Y tenemos que comentar La fiesta De Summer of Sonic Que nos decía Yashley Estas curiosidades Que te habían contado A ti Pero antes Ah Antes Quiero instalar la polémica En este programa Vamos rapidito Porque venimos De un ritmo Muy frenético Con Juan Pero quiero instalar La polémica En este programa Quiero hacer una denuncia Pública En este programa Si Quiero hacer una denuncia Pública ¿Por qué? Quizás no debería Contarlo Pero se lo voy a contar La gente que vio La transmisión Del Summer of Sonic Que En la que nosotros Por lo demás Nos tuvimos Por desinteligencia Personal Y por supuesto Le pedimos disculpas A toda la gente Que iría a nuestra Cobertura Tal como lo hicimos Con la fiesta 25 aniversario Que no se pudo Con el Summer of Sonic Pero Para la gente Que la haya visto O al menos Que ha visto Los videos después Sabrán Que Al inicio Del Summer of Sonic Había un video De una cuenta Hacia atrás Y Y que cada número Cierto Era Podía ser Una Una comunidad Un canal de Youtube Podía ser por ejemplo Johnny Goley Crash 40 Whatever Quiero Decir Que Nosotros recibimos Una invitación Para hacer uno De los números Del countdown Del Summer of Sonic Si Nosotros recibimos Una invitación Nos la mandaron A través de Un mensaje privado A la cuenta De Twitter De Sonic Paradise Sin embargo No estuvimos En el video Porque nadie Vio el mensaje Nadie Vio el mensaje Nadie Estuvo pendiente Quiero decirlo Pero Lo que a mi Me llamó la atención Es que En el Countdown Del Summer of Sonic Apareció TWCZ Y curiosamente Por esas casualidades De la vida Apareció Alguien Que está En este sitio Ashley ¿Por qué Nos has traicionado De esa manera? Quiero que Les digas A la gente ¿Por qué? De hecho Cuando me dijo Tristan Que teníamos Que grabar Un video Para eso Lo primero Que hice Antes que nada Fue Irme al correo De Sonic Paradise A ver si Teníamos Nosotras Una También En el correo No había nada Exacto Nadie Vio el mensaje Por eso No estuvimos Y yo lo vi Cuando ya era Demasiado tarde En todo caso Muchos saludos A la gente De Sonic Show Gracias por Habernos invitado Y como les puse Ahí en el mensaje Ojalá Nos inviten También para otra Oportunidad Pero quería Hacer esa denuncia Porque era necesario ¿Ah? Era necesario Y por supuesto Eso nos enseña A nosotros A estar más pendientes De los mensajes privados De nuestra cuenta de Twitter Para no perder Estas chances De estar con la Comunidad En inglés Pero ya Suficiente Pongamos en serio Ashley Tienes detalles Curiosidades De gente Que asistió Al Summer of Sonic Justamente Bueno Yo y Acá Bueno Pues eso Tenemos un par de amigos Que fueron al Summer of Sonic De hecho No sé si decir El nombre Porque no les he Preguntado Si quería hablar De lo que nos contaron Pero bueno O que no les he Pero si les importa Lo siento Muy bien Ok Nada más que hemos podido Estar hablando con ellos Un rato Ayer Y la verdad Que había tantas cosas Que contar Que se me pasó Completamente Preguntar Si han venido Al programa O En su despacho Contar Pero como No No Han Venido de vacaciones Así que No importa Que Tachó O Recase Así que Ah Ashley De repente Te nos pierdes Un poquito No sé Si Sea tema De tu internet No sé Pero De repente Te pierdes Un poco Y aquí Tira del hilo rojo Ah Ya Bueno Aquí Lo que decía Y eso Que estos amigos Fueron Y La verdad Quienes son O no Porque no les he Pedido Permiso Para contar Lo que Nos han dicho Pero supongo Que no les Mezcate No sé ¿Tú dirías Su nombre? ¿Tú dirías? ¿Por qué no? Porque Le da vergüenza No sé Bueno Pero El punto es que Que fueron Y dice Que es el día Más alucinante De su vida Ah Muy bien Ya Estás allí Y es como si te drogas Ah Muy bien Porque Es tan alucinante Que Que no Pierdes la noción Del tiempo El espacio Y el todo Y esto Los gritos Felicidad Y Prácticamente Es como si te metieras Un chute de oro Ok 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 Pero ¿Qué fue lo que Vieron en el evento? Bueno Vieron Básicamente Jugaron a Sonic Mania Ya Y Jugaron a Sonic Boom Guardaron Muchas colas Recibieron Firmas De Yusinaka De Takashi Zuka De Crash 40 Y También Estuvieron Hablando Con El Luchador De Las Portadas De Sonic Europeas De Sega Si Bueno De Sega No me acuerdo Si se llamaba Nate Duncan O No sé Que Duncan Nos contaron Algunas curiosidades Como por ejemplo Que Los invitados Estaban por allí Rondando Que no estaban Apartados En un sitio Especial Sino que Estaban andando Entre el público Y tú estabas tan normal Andando por la sala Y anda Te chocabas de espaldas Con Naka Cosas así Cosas tan No sé La cosa tan normal De estar allí Y te cuentas con Yujinaka O con Takashi Que por el visto Son bastantes Y ellos son normales Entre el público Como Dos personas Más Claro Como dos asistentes normales Sí Claro Hola Naka ¿Cómo anda Prope? ¿Todo bien? Claro ¿Cómo están los juegos de Digimon? Bien Claro Sí que Hablando de Prope Hay algo gracioso Y es que Yujinaka Firmaba Todo lo que firmaba Porque la gente le llevaba cosas Para que le firmasen Juegos y demás Bueno pues La firma de Yujinaka Siempre ponía Prope Le llevaras lo que le llevaras Él te ponía Prope Su firma Y la fecha Autopromoción Autopromoción Por supuesto Claro Claro Es que es algo tuyo Es su hijo Claro Es su hijo Es suyo Es su estudio Entonces claro Obviamente Él le pone Su firma Pero bueno Estuvieron los chicos Ahí en el evento Ahí en el evento ¿Y qué vamos a preguntar? Nos cuentan sobre todo eso Sobre todo la emoción Tan grande De estar allí Y ver tantos fans Inundarte Del mundo en general La gente que veían Y decía que Les parecía imposible Pero había fans más locos Que ellos Que fueron al baño Salían otros españoles Que habían ido Que ellos no los conocían Y salieron diciendo Hostia tío He meado al lado De Yuji Naka Y eso les parecía Muy bien Un gran acontecimiento Se lo van a contar A sus nietos Claro De todas las cosas Que te pueden pasar En el mundo Meado al lado De Yuji Naka Eso es tan fuerte Como No sé No tiene comparación Claro Yo me imagino Estar ahí Ahí en el momento Ah Hacienda Y de repente Oye Yuji Vas a estar en el juego 25 aniversario ¿Eh? Veremos Claro Oye Yuji ¿Me firmas esto? Espérate Espérate Déjame ver Con que mano Lo sostengo Y con el otro No No Pero bueno Las sorpresas Que te darán Se confirman Algunas cosas De Naka Como que Es un poco serio A ver Es muy japonés Muy introvertido Muy No Dada broma Es como muy suyo Es un hombre Es como Sonic A la japonesa Es un hombre Que viste elegante Digámoslo Claro Viste formal Siempre Sí Hombre es que Tiene ya su edad Tiene cincuenta y pico años Ya Cincuenta y uno Va a ser ahora Claro Me parece Tú le ves la carita Y parece un niño Pero no No Entonces Tiene ya su formalidad Pero aún así Aunque sea formal Era agradable Hay que Distinguir entre Formal Y simpático Es simpático Agradable Pero Pero muy cerrado Más cerrado Más metido en sí mismo A la japonesa Todo lo contrario De Takashi Shizuka Sí Nos contaron Shizuka Es súper simpático Súper agradable Y bromista Y buena gente Muy bien Siempre sonriendo Sobre todo sonriendo Sí Siempre enseñando los dientes Ya Es que con esos dientes Es difícil cerrar la boca Pero no Ya Para qué Para qué Para qué No Ya No No Ese tipo de cosas Ya no No Acá No No Pero bueno A ver Conocieron A ver Tienen Conocieron españoles Que mearon al lado De Yujinaka Que es un logro Digamos Que le van a contar A sus nietos Y a su futura descendencia Conocieron Tanto a Naka Como a Takashi Shizuka Pero Te contaron algo Por ejemplo De su experiencia Con los juegos Que estaban ahí Que Si pudieron probarlos Que opinaban Pues de Sony Mania Que es simplemente perfecto Que El hype Con el juego Supera cualquier tipo De expectación posible Es muy bueno Y Muy bien Así También Que Se supone que te dejaban Jugar nada más Que una ronda O Green Mirror O Estudiopolis Y al enterarse Que ha venido Desde España exclusivamente Pásame los sonidos Le dejaron A los dos Ah Muy bien Detalle Y de hecho De hecho Johnny se sorprendió Mucho con eso De que vinieran Desde España Si Porque Aparte Había estado Hace poco En España Johnny Y Y Y Ah Estáis locos Como venís De tan lejos Como No se Te escucho Nada Digo que Cada vez Que le decían Alguien Que venían Desde España Se sorprendían Y lo tomaban Por loco Claro Claro Porque no Pero es que También Como esas cosas No las hacen En España Pues Si La montaña No viene No viene A ti Pues Claro Y se confirma Lo de Jun Es un fan Más Y Muy simpático Y Pues eso Como estaríamos Cualquiera de nosotros Por allí El tan feliz Y tan contento Hablando con todo el mundo Hablando Eso es importante Sí Y bastante Cercano a la gente De hecho Uno de los Amigos nuestros Le preguntó Que si nos podía Decir algo En español Porque se supone Que Jun Senue Sabes que yo Sí Vivió en Panamá Un tiempo Sí Y Solo le dijo Hola Mi nombre es Jun Senue Y ya está Muy bien Pero por lo menos Dijo algo Se esforzó el hombre Ya es algo Sí, sí Ya es algo Claro Pero oye Todo se acercó Y hacía broma Permitió que le grabasen De hecho El saludo este De yo Jun Senue Lo tiene Persona En su cuenta De Twitter Le pidieron un saludo Para ti A Jun Senue No Para mí no Bueno La próxima vez Tienes que pedir Que graben Un saludo Por el celular O donde sea De Jun Senue Grabado O donde te declare Su amor eterno Tienes que aprovechar Hola Ashley Soy Jun Senue Claro Tal vez me recuerdes En juegos Como Toy McClure Los Sims Claro Muy bien Muy bien John Senue Ahí por supuesto Compartiendo Con todos los fans Sí La verdad Se dieron Estas dos fiestas Que eran Bastante esperadas Bueno Lo de la fiesta De 25 aniversario Nosotros ya La comentamos En el podcast Pasado a destajo Pero Summer of Sonic No lo hemos comentado Mucho básicamente Porque no lo cubrimos Pero Eh Hay que decirlo Eh Pero pues Eh Al parecer Bueno Se entendía que Todas las sorpresas Grandes Las iban a guardar Para el 25 aniversario Porque El estatus actual Del Summer of Sonic Es como más Hecho por fans Como mitad oficial Mitad hecho por fans Y de hecho Este Summer of Sonic Era más que nada Un Summer of Sonic Especial Que se iba a hacer No es el regreso Del Summer of Sonic Sino que era un Summer of Sonic Especial Que se hizo Por los 25 años De Sonic Digamos Por el 25 aniversario De Sonic Entonces claro No hubo muchas Sorpresas Ni mucho más detalles Pero sí Estuvieron las cosas típicas Que en un Summer of Sonic Como El concurso de cosplay Las rondas de preguntas Y respuestas Este concurso Que hacen De conocimiento De Sonic Donde invitan A gente Del ambiente De Sonic Que generalmente No tiene idea Yo todavía me acuerdo Del último Summer of Sonic Donde se hizo Este concurso ¿Cómo se llama? El Nevermind The Pass Bombers En donde invitaron A Johnny Goyle Y como Johnny Goyle No tiene idea Respondía Cada estupidez Pero sabes tú Que era tan gracioso Porque respondía Cada estupidez Sabiendo que no tenía idea Y era muy Muy gracioso Y él lo hacía Con esa intención También hay que especificar Que lo hacía Con la intención De que diera risa Pero era muy Muchito Entonces en ese tipo De instancias Se dan muchas cosas Muy graciosas Oigan Alguien vio El cosplay Del Perfect Chaos Sí Yo lo vi Sí Sí Bueno A mí me han enseñado Todos estos amigos Y han estado hablando De ellos Y dicen que es alucinante Que detrás del coste Bueno Era una niña La que iba disfrazada De Perfect Chaos Iba por detrás del padre Con una caña Y atado a la cuerda Una figurita De Super Sonic Rondando al Perfect Chaos ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso no lo vi Eso no lo vi Pero muy bien Y hablaba Hablaba El Perfect Chaos Tenía frases grabadas Y hablaba Decía cosas del juego Muy bien Muy bien Excelente Sí Gran cosplay ese Creo que ganó ¿No? Ganó Sí 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 Estaba muy bien hecho Busquen ahí fotos o videos Del cosplay de Perfect Chaos Porque ya estaba bueno Estaba basado en el de Generations ¿No? Sí Sí Estaba en el de Generations Sí 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 Exactamente Sí Estuvo muy Muy entretenido Lo que Lo que alcanzamos a ver Del Summer of Sonic Pero claro Pues obviamente Ahí la gente que va Directamente al evento Es obviamente Otra cosa Es otra dimensión De la historia O sea Imagínate Poder hacer pipí Al lado de Yujinaka Es una experiencia Única Hubiera sido más loco Si se hubieran Puesto a hacer competencias Pero bueno Eso no 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 hubiera No hubiera sido No hubiera sido muy 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 cortes Pero sí Estuvieron ciertas Estas dos fiestas Que se hicieron a la vez Por el 25 aniversario De Sonic Y sin duda alguna Cada una de ellas Tuvo una gracia Especial No sé qué más Qué más Nos queda Algo más Que te hayan comentado Tus amigos Que fueran Los Sonic Así Pues por ejemplo De Sonic Boom De Fire and Ice Sí Os comento Básicamente es igual Que el anterior Que no ha notado Mucha diferencia Ah muy bien Pero También Pero es que Hay mucha gente Que criticó el anterior Y que Este le ha parecido Mejor Entonces No sé si No sé si sea tan igual Te dijeron que era igual Se sentía igual Si lo otro Con el anterior Con el anterior Hay un problema Y es que La inmensa mayoría De la gente Que lo está criticando No lo ha jugado Entonces La gente Dio por sentado Automáticamente Que era malo Porque Le llovía las críticas A la de Wii U Y mucha gente Ya se metía En la dinámica De este también es malo Sin haberlo tocado Siquiera Entonces este se ve Que es parecido Se ve que han mejorado cosas Pero se ve que es parecido Al otro Pero la gente Está descubriendo Cómo es el juego Sí Es probable Es una buena Es una buena teoría Pero bueno Tus amigos te dijeron Que es básicamente Igual al otro ¿Y qué más? Te comentaron Sí También comentaron De por ejemplo El tipo que estaba Que hizo las ilustraciones De Sonic Es que no me acuerdo De su nombre Que estaba allí Muy solito Mientras que había Colas enormes Para esquinas de Para esquinas de Yusinaka De Takashituka De Trasporti Y tal Para este señor Estaba allí solito En una esquina Y nadie lo hacía caso Y se acercaron ellos Que hicieron algunas Y se la firmaron Y le hizo mucha ilusión Casi se ponen a llorar Es que ¿Sabes qué? Eso pasa mucho Con los ilustradores El tema De los ilustradores En las convenciones Es bien ingrato Porque casi siempre Pasa eso Con los ilustradores Que traen otros Otros invitados Que son mucho más famosos Y más populares Y se llenan Y los ilustradores Como que no los conocen mucho Porque Como es un trabajo Muy poco Público Digamos Obviamente no conocen Su rostro ¿No? Eso suele pasar Suele pasar Y también nos comentaron Sobre Mike Polo Que estaba por allí Pero esto es Súper simpático Súper agradable Que estaba disfrutando Muchísimo de la convención Que la gente Me regalaba muchos peluches Por algún motivo Montañas Montañas de peluches A Mike Montañas de peluches De Esman De Beast Y de muchos personajes Y le volvió a cantar A Macarena Ah, sí Yo vi ese video De hecho lo recitamos Creo Porque nos etiquetaron Ese video De cuando cantó La Macarena De nuevo En vivo La versión live Pues Ahí estaban los amigos Con ellos viéndolo Muy bien Excelente Sí, ese video Fue muy gracioso Es que ya fue gracioso Cuando le mandaron Me parece que fue a Franinku Que le mandaron El mensaje Cuando Estuvo este Takeover Del Twitter de Sonic Ya sin grabado Era muy gracioso Y en vivo Así es otra Es otra cosa Es otra dimensión Sí Sí, sí Muy bueno Muy gracioso Eso debe ser su meme Sí, ya su meme Debería de tener más relevante Sí, pero Pero tranquila El tiempo hará su tarea El tiempo hará su trabajo Con ese meme Sí, debe ser Definitivamente un meme La Macarena cantada La llegaremos a escuchar En algún juego Atentos En la serie A lo mejor En Sonic Boom ¿Qué podría ser? Claro, en la serie Por ejemplo Sí, en la serie Sonic Boom Tiene más posibilidades ¿Por qué no? Sí Sí, claro De hecho Tiene más posibilidades Porque con esto De que el juego Que se viene ahora Va a ser medio oscuro Ya no sé si hay instancia Para que Me alcante la Macarena Pero bueno Nunca se sabe Así que bueno Fue una buena experiencia Entonces para tus amigos Españoles Una experiencia genial De hecho También nos comentaron Que otros chicos También están Los que ellos No los conocían Pero que los conocieron allí Le llevaron a A Yujin A un amigo Personalizado De Shadow Y le encantó De hecho Le hizo Costos Y eso Ah, muy bien Un amigo de Shadow Sí Y estaba Por hoy ¿Cómo? Estaba muy bien Esto el amigo Sí Ah Muy bien Genial Genial ¿Pero se lo llevaron a él Para regalárselo O para que le sacara fotos Solamente? No Para que Naka se sorprendiera Y fuera detrás Hacerse una foto Con el amigo Ya estaría bien hecho Ah, sí Por supuesto Sí, claro Sí, sí, claro Muy bien Entonces sí Yo ojalá A ver si nosotros O al menos Algunos de nosotros Alguna vez Puede ir a alguno De esos eventos Hay Hay que ahorrar dinero Porque no es No es barato Pero Aquí hasta el año que viene O algo Y podemos ir Claro Desde luego Si antes teníamos ganas De ir ahora Con los amigos Estos que nos están aportando Más Todavía Es que sí Debe ser una experiencia Totalmente distinta Ya ir a otro país Es algo nuevo ¿Cierto? Y ir a una convención De Sonic Donde todo es Sonic Digamos Donde están los creadores De Sonic Ahí Te puedes topar con ellos Como quien se toma Con su vecino en la calle Obviamente Es una experiencia Apoteósica Creo yo Y otra cosa Otra cosa que nos contaron Y es que la gente Les paraba por la calle Para preguntarles Por el examen Of Sonic Y para hablarles De Sonic Pero gente Normal Por la calle De toda edad De todo tipo Bueno ya sabéis Como es Sonic En el Reino Unido Ah sí Por supuesto Era más famoso Que la Reina Isabel Sonic Y no es chiste Se hizo una encuesta Lo pudieron comprobar En persona Sí No es chiste Gente de todo De todo tipo De Ah Sonic Bien De Hacía señal De Ok De corazón De como Amamos Sonic Gente De todo tipo Vamos No solo Adolescentes Que vienen ahí En plan Friki Señoras Mayores Taqueñeros Del Metro Y sea Sí Sonic Para que luego digan Que están muertos No Sí Bueno Ya le hemos comentado Muchas gracias Ya No Ya no Para que después Salga Higiene Oye Eso le hemos comentado Eso le hemos comentado Sí Eso le hemos comentado El GamesCube De Higiene Donde Sonic Está muerto Y nunca fue bueno Tampoco hay mucho Que comentar Es más pena Y lástima Que otra cosa Prácticamente Lo que Rafa Dice Hablaba De la más importancia De la que tiene Son cuatro matagos Los que están muertos Son ellos Porque está al borde De la quiebra Y simplemente Están intentando Esparrarse A las gibras A las brindas De pajar Pero bueno ¿Tú te acuerdas Que ¿Tú te acuerdas Que cuando Salieron estas notas De IGN De los juegos Como sonían De Black Knight Y que ya estaba El podcast En ese entonces Si no me equivoco O creo que fue después No fue después Fue con Uy con que juego Fue ya Ni me acuerdo Pero lo comentamos Muchas veces Acá Estas reacciones Que tenía IGN Y justamente Siempre llegábamos A la misma conclusión De que Como Hablan mal De Sonic Es popular ¿Cierto? Es popular Entre los hardcore gamers Ahora que Sonic Ha vuelto a estar En la palestra Por Sonic Mania Sobre todo Y por sus 25 años ¿Cierto? Obviamente IGN Se cuelga de esto Para hacer lo mismo Que hacía hace 5 años atrás Pero peor que nunca Claro Peor que nunca Y cuando menos Tenían por qué hacerlo Porque ahora precisamente Lo que hay es Más gente contenta Claro Es que por eso te digo Porque como la gente Está contenta Y volvieron a ser populares Claro Pero cuanto menos Tienen que criticarle Y Y Más famoso es O sea Justo en ese momento Sí Ahora Eso sí Lo que pasa es que Mucha gente se ha dado cuenta De que pie coge IGN Y se han descubierto Yo solos Sí Eso sí Ahora Lo que sí Hay que destacar Creo yo Es que en los comentarios De ese video Yo esperaba ver Que la gente Dijera Ah sí Tienen razón Sonic nunca fue Bueno Sonic está muerto Pero sabes que no Yo no sé si habrá sido Obviamente todos los fans De Sonic Enojados con IGN Que se pusieron a comentar Pero sabes que no Me encontré con gente Diciendo que Que no Que no tenía Yo he visto gente Gente de fuera del fandom Gente que no ves nunca Hablar de Sonic Que no asociado Y eso Llevándose las manos A la cabeza Incluso enfadado Es que Es que esto se ha salido Fuera del fandom Es que Se le ha visto definitivamente El plumero a IGN Mucha gente se ha dado cuenta Ahora nosotros los fans Ya lo sabíamos Desde hace años Sabemos cómo se la gastan Pero ahora gente Que no está dentro de esto Se está dando cuenta Diciendo Pero hombre Si ahora que han sacado Cosas buenas Que han sacado Lo que pedía todo el mundo Y ahora encima No solo vas a venir A criticarlos Más que nunca Sino que encima Vas a decir Que Sonic Nunca ha sido bueno Es demasiado ya Sí Pero no es la que Yo recuerdo también Hace tiempo Hace un año O así Que también Hubo una polémica Porque alguien Escribió un artículo Una chica No recuerdo Sobre que los juegos También han sido buenos Y tal Y también hubo Bastante polémica Sobre ese tema Yo creo que simplemente Las personas que dicen eso No han vivido A la época Son demasiado jóvenes O No la recuerdan No, no Lo hacen por pinchar Lo hacen por pinchar No es por otra cosa Para atraer visitas Para atraer polémica El vídeo Este habrá tenido Miles de reproducciones Pero Esto es Para hoy Hambre para mañana Mucha gente Le ha perdido Definitivamente El El respeto a IGN Yo Sinceramente Para mí Han dejado de existir Desde luego Sí Y bueno También hay que decir Que Aaron Weber Ofreció Una contraopinión Con la cuenta oficial De YouTube De Sonic D.Hash Que está ahí En el comentario Ofreció una contraopinión A IGN Para grabar Justamente Una Un encuentro Cierto Entre IGN Y el equipo De social media Me imagino yo Por supuesto De Sonic Que hasta el día de hoy No ha tenido respuesta Y creo que no la tendrá Claramente Claramente No la va a tener Sí Así que Sí Eso No No lo habíamos No lo habíamos comentado Pero bueno Ahí están las impresiones Para quien Para quien Quería que Que comentáramos Estos comentarios Valga la redundancia De IGN Sobre Sonic Muy bien Pero Mira No Antes de cerrar Ese tema Es que me llamó No me llamó Tanto la atención Porque sé que es IGN Pero sí Me pareció muy bien Y me pareció muy positivo Que por ejemplo En los medios locales No sé cómo habrá sido Allá en España Pero en los medios locales Acá De México De acá mismo De Chile De otros países Estaban extasiados Con las noticias Sobre todo con Sonic Mania Estaban extasiados Con Sonic Mania Es una cosa así Oh Sonic ha vuelto Sí Qué sé yo Sí En los medios generales Estuvo bastante presente De hecho No he visto mayor cobertura De Sonic De Bueno Prácticamente La Venture Puede ser Lo último que vi Así Irrelevant En medios En medios Por ejemplo Acá locales En mi país De otro En español Lo he visto bastante Con bastante Digamos Detalle Con mucha presencia Con actualizaciones rápidas Han estado pendientes En el motivo De este juego Sí Sí Del que Del que no he visto Comentarios tantos De Sonic 2017 Pero es algo Es algo esperable Recordemos que También por un tema De edad Por un tema De edad Esta gente Fue fan de Sonic Con los juegos clásicos Y obviamente Le muestra un juego clásico Tal como ellos Lo recordaban Y tal como ellos Lo esperaban Obviamente Eso fue lo que provocó El éxtasis De toda esa gente Recordemos que El promedio de edad De los medios Profesionales De videojuegos Esa gente Sobre los 30 años Que conoció a Sonic Con los juegos Y de Mate Y además Tengamos en cuenta Una cosa Esto de Sonic Mania Fue después Del E3 Claro Es decir Se salió Del contexto Donde se pusieron Como God of War Que también tuvieron Mucha presencia Como Zelda también Que si Sonic Hubiera salido En ese momento Lo más probable Es que no tuviera La prensa Que tiene hoy en día Exacto Exacto Pero sabes que Eso es una estrategia Que yo he visto En general En el mundo De los videojuegos Yo vi Varias empresas De videojuegos Hacer anuncios Importantes Antes del E3 Para que el E3 Tapara sus anuncios Por más contradictorio Que suenen las cosas Claro Claro porque la gente dirá Ah pero es que Que raro porque Tiene que ser en el E3 En el E3 van a tener Más relevancia No No necesariamente No necesariamente Porque lamentablemente En el E3 Hay tantos anuncios Que de repente Incluso los medios No dan abasto Para tantos anuncios Entonces Las empresas Lo que están haciendo ahora Es hacer sus anuncios Importantes Antes del E3 Para que se les dé La cobertura necesaria Y ya durante el E3 Puedan seguir hablando De esos juegos Pero el anuncio Principalmente Son principalmente Compañías pequeñas O estudios medianos O No digamos los gigantes No Sony Microsoft Nintendo No no Esos se esperan al E3 Si A sus conferencias Las compañías medianas O pequeñas Prefieren soltarlo antes Para que no les eclipsen Recordemos que Sony, Microsoft Tienen sus propias conferencias En el E3 En donde obviamente Mientras las conferencias Se hacen Todos los ojos Están pegados En esas conferencias Entonces Tienen toda la atención Para poder dar a conocer Sus juegos Y aparte por supuesto Lo merecen Porque conferencias Como las de Sony Son espectaculares Excepto quizá A lo mejor Rakar Que no estuvo muy contento Con el anuncio Resident Evil Pero en general La conferencia Estuvo buena Creo yo No, no me tiré de la lengua Quitándolo al Resident Evil Pero bueno Si Es algo que se ha visto mucho Y claro Sega también lo hizo Y también aprovechando El hecho de que Ya había hecho Otras fiestas de Sony Que ya tenía experiencia En cómo hacerlas Y por supuesto Lo del live stream De la fiesta De la intención De un aniversario Y yo creo que Ayudó mucho Eso también No lo comentamos En la época Pasado Creo yo Que el streaming Ayudó mucho Había No recuerdo Habían como Más de 100.000 personas Creo Conectadas Viendo el streaming En un punto Youtubers ¿Qué? ¿Qué? Que por cierto Ya sabemos Que fue lo que falló Con el sonido Sí No sé si comentamos Ya salió la historia oficial De lo que falló Con el sonido Sí Que bueno Es que bueno Es que bueno Era algo esperable También Era algo esperable Uno se imaginaba Que había pasado Algo así Pero no sé si Quieren hacer un resumen Rápido a la gente De qué fue lo que pasó Con el sonido En la fiesta Básicamente Que se Se toco Un uso De las despesas Cambio Por decir Todos los aparatos Estécticos Sí Tenía que averiguar Porque era Estaba roto Exacto Exactamente No fue Un cable Simplemente Fue una mesa De sonido Entera La que falló Y Hubo que cambiarla Y ahí tratando Hacer los arreglos Y claro Y claro Tal como Como yo dije En el podcast pasado Que se notaba Que estos Cambios de sonido Repetimos Era porque Estaban tratando De arreglar El sonido Y claro Efectivamente La historia Salió Que sí Durante la transmisión Todas esas Desconexiones De sonido Que se escuchaban Del cable Que se iba Y volvía Se volvía Era porque Estaban tratando De arreglarlo Justamente Y también salió En la historia La explicación Del por qué Después del concierto De Crash 40 Ya no hubo Más estática Y es porque Justamente después Del concierto De Crash 40 Arreglaron El tema del sonido Y ahí ya el evento Funcionó de manera normal Digamos Pero antes de eso Claro Efectivamente Los problemas De sonido Fueron Porque se quemó Una de estas cosas Y claro O sea Es difícil Predecir algo así Porque un cable Bueno Tienes más cables Pero claro Se entiende Que una mesa De sonido Que te falle Que es algo Muy poco común Claro Obviamente Si no tienes Una mesa de sonido Que son muy caras Para llegar Y corregirle Y cambiarle Inmediatamente Claro O sea Se vuelve muy difícil Que no es posible Que no sabían Cuál era La que habían enseñado Exacto Eso es un punto importante También No sabían Cuál era La que había fallado Hasta que lo encontraron Y lo arreglaron Si Así que Claro Y Y lo arreglaron A costa De El sonido Del público Si Pero bueno Obviamente Entendieron Que era más importante Sacar el sonido Del escenario Que el del público O sea Claro Ahí vas a escuchar Menos al público Se va a notar Un poco más Apagado El sonido Del público Pero obviamente Lo importante Es transmitir El escenario Como tal Y eso se logró Bien después Del concierto Crash 40 Así que básicamente Si ahí está La historia Ya está publicada En internet Para que la puedan Chequear De que fue lo que pasó Con el sonido En el evento 25 aniversario Bueno Fue una Un poco más dramática De Un accidente Que hubo No estoy segura De Como Ni Creo que fue Bradfield No sé Fue una de las personas Que estaba Sí Exacto No Fue un compañero De Bradfield Y él Que los encargaba En ese momento Del sonido Tengo entendido Eso Yo creo La cosa es que Todo Todo el caos Encima Tuvo problemas Porque una persona Importante para él Tuvo un accidente En ese momento Y tuvo que ir Corriendo al hospital Sí Fue la novia Eso yo mismo Voy a decir Fue la novia De uno De los integrantes Del staff Del sonido Que tuvo un accidente Que estaba en el hospital Y claro Pues él tuvo que partir Y bueno Se dio Aunque No sé si la historia Decía Lamentablemente No tengo a mano La historia Pero no sé si la historia Decía que él después Volvió Sí Decía que volvió Justo a tiempo Al final Al final Sí Después volvió Sacrificándose Él Viendo que todo Estaba bien Y porque Era perfectamente Entendible Que se hubiera quedado Pero no Él volvió A la fiesta También para Estar ahí presente Y eso por supuesto Que se agradece Mucho también Al esfuerzo Y claro Obviamente se entiende Que es una situación Que ocurrió Y que Esperamos Que no se vuelva A repetir Pero al menos En el tema Saber of Sonic Todo funcionó Muy bien Al parecer Y no hubo Grandes contratiempos Así que eso Con el tema De la fiesta La verdad es que Puedo entonar Un mea culpa De que no hubiera Cobertura Saber of Sonic Porque pensaba Hacerla yo Por eso no Habicé a ninguno Y nada Pero no tenía Así que No contaba Con que no iba A tener Son cosas que pasan Pero Llegamos a tiempo Al concierto Por lo menos De Crashport Y eso Lo cubrimos bien Y bueno Como Johnny Belli Estaba sobre También Dio un gran concierto Muy bien chicos Otra cosa que comentar No ya se está Terminando el programa El día de hoy Bueno Si quieren Comento algo Que pasó Hace unas horas Antes del podcast ¿Qué pasó? ¿El escala De la semana? ¿Cómo decirlo? Un grupo No sé si Seganets O de Sonic Stereo No me acuerdo bien Hicieron una especie De stream Hace poco Un stream Referéndose Al sombrero Sonic Que Tuvo la inclusión En el chat De ese stream De la cuenta oficial De Sonic Ya hablando Como siempre Comentando cosas Graciosas Repidiéndose A algunas personas De la comunidad Ya De la casualidad Que Me presentó Saludo Hola comandante Y nos dice En cuanto oficial de Sonic Sonic Paradise Estado Senpai Y te nota Y te nota Es decir Y yo Me quedé Opa ¿Cómo? ¿De nuevo? Que no se te entendió Repito Se da la casualidad Que yo saludo Hola a todos Yo soy Sonic Paradise Comandan Viene la cuenta oficial De Sonic Y me dice Sonic Paradise Estado Notado por Senpai Ah Senpai Notizes Ah Ah Muy bien Senpai Notizes Bueno Y me pregunta Me dice en español ¿Cómo andan? Y ahí quedó La cosa Si ese es Jin Claramente Si Si ese es Jin Si ese es Jin Saludos a Jin Si hay que decirlo Saludos a Jin Que nos notició El Senpai De la cuenta oficial De Sonic Saludos a Jin Que habla español También Y ahí De hecho Ha escrito algunas cosas En español También En el Facebook Oficial de Sonic Y todo Yo lo he visto ahí Así que Saludos a Jin Si es que llega A escuchar este podcast En algún momento Que se manifieste Lo invitamos a manifestarse Para que sepamos Que nos está oyendo En estas horas De la edición Que hacemos Con todo cariño Para todos ustedes Muy bien Amigos míos Hemos llegado a la hora De esta hora de edición Tuvimos un programa Cierto Que nació Debido a que Tuvimos de invitar A nuestro amigo Juan Que nos contó su experiencia En la fiesta aniversaria De los 25 años Perdón De Sonic También comentamos Del Summer of Sonic Y otras cosillas Les vamos a quedar Debiendo las historias Del fandom en inglés Que les prometimos En época pasado Pero las vamos a tener Créanme Es una promesa Las vamos a tener No les puedo decir cuándo Pero las vamos a tener Vamos a estar hablando de eso Quizá en el próximo podcast Perdón O quizá no Vamos a ir a ver Pero las vamos a tener No se preocupen Muchas gracias Ashley Por estar con nosotros Muchas gracias a ti Jack Muchas gracias Rakar Por estar con nosotros Una semana más Gracias a ti Yo encantado como siempre Muchas gracias Nir Mugen Por habernos acompañado Muchas gracias Jack A todos Y recuerden Restarlo en nuestro querido Topinos Pope Que ahí está presente Probando Probando Los rollos de pizza Para ver si es Lo indicado Para todo fan de Sonic Dentro de su Almuerzo Todos los días Exactamente Muy bien Oye Todavía me acuerdo Hay uno de los Antes de irnos Hay una de las continuidades De Summer of Sonic Summer of Sonic Tuvo varias continuidades A lo largo del programa Y una decía así como Gracias por estar viendo El live stream Del Summer of Sonic De 2016 Que se yo Auspiciados por Tot Ah no Y aparecía Totinos Y después como que iba bajando Y decía Ah no Que no No tenemos auspiciadores Ah bueno Entonces Bueno Gracias por ver De todas maneras Es Como que no tenemos Era un video muy chistoso Lo pueden buscar ahí En Youtube De verdad muy gracioso Obviamente Es más gracioso Viendolo que contándolo Muy bien Gracias a todos Que también nos escuchamos Adiós